Es cierto que me quieres, confiésalo Ya sé que te hice daño, olvídalo Sabes que estoy enamorada desde que te vi Y que en mis sueños cada noche te recuerda Y cada día más, y cada día más Y aún no comprendo cómo fue que te perdí Ven a mí otra vez, ven a mí otra vez Necesito de ti Ven a mí otra vez, que si no estás aquí Yo no puedo vivir Este amor que sentimos es aún como un niño Y no debe morir, es preciso volver a empezar Es preciso volver Ven a mí otra vez, ven a mí otra vez Necesito de ti Ven a mí otra vez, que si no estás aquí Yo no puedo vivir Este amor que sentimos es aún como un niño Y no debe morir, es preciso volver a empezar Es preciso volver Ya sé que me recuerdas Confiésalo Confiésalo Que lloras cada día Igual que yo Yo sé que estás enamorado Como yo de ti Y que en tus sueños cada noche Recuerdas Y cada día más Y cada día más Y estás pensando cada día en volver Ven a mí otra vez 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 Necesito de ti Ven a mí otra vez, que si no estás aquí Yo no puedo vivir Este amor que sentimos es aún como un niño Y no debe morir, es preciso volver a empezar Es preciso volver Es preciso volver a empezar Ven a mí otra vez 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 Ven a mí otra vez, que si no estás aquí Ven a mí otra vez, que si no estás aquí Yo no puedo vivir Este amor que sentimos es aún como un niño Y no debe morir Es preciso volver a empezar Es preciso volver Ven a mí otra vez Ven a mí otra vez Ven a mí otra vez